¿Cómo mover esas articulaciones al simio de lado a lado? ¿Cómo mover esas articulaciones al simio de lado a lado? ¿Cómo mover esas articulaciones al simio de lado a 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 lado? cultura y naturaleza. Y, lamentablemente, ganó la cultura. Sí, la cultura ganó con la arquitectura. La arquitectura con su eje de verticales y horizontales, un eje cruz de cuadrados, rectángulos y el número 4. Luego tenemos a la naturaleza con el eje X y la arquitectura con el eje cruz. Un eje cruz de cuadrados, rectángulos y el número 4. Debido a este tipo de eje, hemos perdido nuestra burbuja corporal en tres dimensiones. Y ahora vivimos en un mundo plano de páginas, pantallas, ventanas, puertas, mesas, sillas, escritorios y mostradores. ¿Cuántas veces ha visto a alguien, además de un niño pequeño, con sus codos encima de sus hombros? Muy rara vez. No, la mayoría de la gente tiene sus brazos entrenados para trabajar debajo de sus hombros, atrapados en servir los mandatos comerciales de la cultura en trabajos de horizontes bajos. Eso no es divertido, ni siquiera es saludable. A diferencia de los demás animales, nuestros brazos de simio son muy especiales, porque cuando vivíamos en los árboles, colgábamos con nuestros brazos debajo de las ramas. Esto significa que los brazos no comienzan en los hombros, como en esta muñeca. No, gracias a nuestra madre, el árbol, nuestros brazos tienen raíces mucho más profundas, bien abajo en nuestras espaldas, donde los músculos se adhieren a nuestros homóplatos. Y a la evolución les llevó un largo tiempo ponernos a los mamíferos sobre esos árboles. De hecho, el diseño básico de nuestro cuerpo comenzó en el océano con la pequeña Asidia, que fue el primer mamífero en tener una cabeza frontal con una cola flexible detrás. Esta pequeña Asidia también tenía un ojo izquierdo y un ojo derecho, un cerebro izquierdo y uno derecho. Este diseño con dos lados fijó el patrón para todas las articulaciones que vinieron después. Comenzó de manera simple con las aletas izquierda y derecha del pez. Pero hasta allí no hay cuello, codos o rodillas, no. Esas articulaciones vinieron luego con los anfibios que estaban sobre la tierra. Estos tres ejemplos vinieron antes que los dinosaurios. Después de los dinosaurios, vinieron estos tres ejemplos. Los mamíferos en la tierra y los pájaros en el aire. Los mamíferos en los árboles, como lemures, monos y simios. Y finalmente, los simios que caminan erguidos. Como tú y yo. Ningún otro animal camina y corre como nosotros. Ningún otro animal habla, dibuja y escribe. Ningún otro animal tiene manos tan hábiles para usar herramientas. Especialmente herramientas para la destrucción. Es posible que estas manos estén causando la próxima gran extinción de especies en la tierra. Incluyéndonos. Dicho sea de paso, nunca presiones tus palmas juntas. Eso anula la corriente eléctrica a ambos lados de tu cuerpo. No. Si quieres juntar tus manos, hazlo por la punta de los dedos. Pero quizá, y solo quizá, si pudiéramos aprender a amar la naturaleza más de lo que amamos la cultura. Y si rechazamos el eje cruz y devolvemos nuestro cuerpo al eje X. Podemos enfocar nuestra atención en un horizonte mucho más alto. Deja de pensar que la cintura es la frontera entre lo superior e inferior. No, la parte superior está por encima de tu tabla del mentón. Vive cada momento como si estuvieras caminando en un río. Debajo de tu mentón están las pesadas y contaminadas corrientes de la cultura. Por encima de tu mentón están los recuerdos inspiradores del paraíso sobre los árboles. Que todos perdimos cuando devolvimos nuestros pies a la tierra y esos terribles zapatos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!